La gira de intercambio en Boyacá y Santander, en la que participaron los paneleros del departamento del Huila, se permitió conocer avances en establecimientos tipo Simpa, nuevas variedades de caña y su manejo, así como la transformación, industrialización y comercialización de este producto insigne del departamento. Más noticias positivas del Huila a continuación. La mesa técnica sobre la construcción de la nueva sede de la institución educativa Gabriel Clasas, en Villa Vieja, que albergará a más de 300 estudiantes. La socialización de la pavimentación de seis vías del barrio Puertas del Sol, en Neiva, que hacen parte de las 44 programadas por el gobierno Huila Crece, donde se invertirán 8.700 millones de pesos. El encuentro con madres comunitarias para socializar ejes de acción de la política pública departamental de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, priorizando la estrategia hogar seguro, hogar amoroso e involucramiento parental. Y la junta de selección, donde se analizaron las hojas de vida de los postulados al plan de estímulo huilense de oro y gloria al deporte, que reconoce a los mejores en cada área. Gobernación del Huila